Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera va a rodear. Malagueña, sal rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, sal rosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candú de una rosa. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña, sal rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, sal rosa, besar tus labios quisiera. Malagueña, sal rosa, besara tus labios quisiera. Gracias.